Encabezada por la Dirección General, la familia de la Administración Porto Integral trabaja la consolidación del puerto de Lázaro Cárdenas como uno de los más importantes del mundo, a partir de su realidad actual como el mejor puerto de concentración y distribución de cargas y mercaderías y el sitio ideal de las oportunidades de inversión y de negocio.